Música ¿Qué tienes? Algo que decirme ¿Qué tienes? Algo nuevo que contarme Empieza sin vergüenza con franquiza No pongas esa cara y cuéntame Dime qué es lo que te pasa Estoy para escuchar y responderte Sabes nada me importa Aunque la nostalgia me tortura Perdóname si te pregunto Dime por qué esperaste tanto tiempo Sabes bien, nada nos queda de la hierro Cuando tú estás solo en el mundo De tanto jugar y con mi amor Ahora te toca llorar y sufrir Anda, sigue tu camino Ya no hallarás perdón de nadie Acuerda el grato Jugaste con mis sentimientos Ahora llora, sufre Ya no tengo nada, nada Para ti no tengo amor Porque tú eres muy malo Por eso ya no te quiero Todo aquello acabó Pero acabó sin querer Yo no sé qué será de ti Quizá un infierno más largo No mereces mi cariño Ya todo terminó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina